Ay corazón, y a ver que se siente condenado a ver la verdad chiquitito Hace tiempo me había dado cuenta que había indiferencia en tu forma de amarme Me hacía ciencia y claro veía que ya no tenías amor para darme Me sentí poca cosa contigo hasta que otra gente me ofreció cariño Me pasé muchas noches pensando si daba o no daba el paso prohibido Pero un día ya no quise aguantarme y me hirvió la sangre al calor de otro nido No sé cuántas copas te tomaste ahora pa' poder decirme toda la verdad Que me dejas sola, que quieres a otra que hace mucho tiempo no me quieres ya Que no sientes mucho pero que tu suerte es en esta vida nada más ganar Que ahora que se siente que de frente a frente te diga en tu cara toda la verdad Que al hacer lo mismo encontré cariño y voy a vivirlo ahora que te vas Y haces bien en irte porque al fin de cuentas hace tanto tiempo que estorbabas ya No sé cuántas copas te tomaste ahora pa' poder decirme toda la verdad Que me dejas sola, que quieres a otra que hace mucho tiempo no me quieres ya Que no sientes mucho pero que tu suerte es en esta vida nada más ganar Y ahora que se siente que de frente a frente te diga en tu cara toda la verdad Que al hacer lo mismo encontré cariño y voy a vivirlo ahora que te vas Haces bien en irte porque al fin de cuentas hace tanto tiempo que estorbabas ya